Improcedente Así declaró el Ministerio Público el pedido del expresidente Alan García en el que instaba a esta entidad a que se pronuncie sobre el trabajo de la comisión que lo investiga Compromiso El presidente Ollanta Humala inauguró el octavo foro económico mundial que se realiza en Lima y señaló que el Perú es consciente de la difícil coyuntura internacional por lo que busca asegurar la sostenibilidad de su crecimiento Va en serio Finalmente Bolivia presentó este miércoles a la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia de la Haya la demanda contra Chile en la que le exige una salida soberana Alarma Expertos de la Organización Mundial de la Salud indicaron que aún no podemos relajarnos ante el avance de la nueva cepa de gripe aviar que ya ha causado más de una veintena de muertos en China Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video